No se le nota a Villa que es de Tuilla, es que en Tuilla la gente va así de legante siempre. No, que tenéis clases de cosas. Bueno, Sandro Rosel en un acto... Ayer abrazó y besó a la mayoría de jugadores con los que coincidió, también a Tito Vilanova, abrazo. Fíjate con Puyol y con Valdés. Con Puyol, abrazo. Xavi, abrazo. Víctor Valdés, un toquecito. Toquecito. Bueno, es que no le da tiempo tampoco a llegar, es que goy, soy, 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 soy. Bueno, vamos con dos noticias de última hora, ya saben, la primera.